hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues que les cuento que estamos nada más y nada menos que en el bellísimo estado de oregon y pues voy a estar llevando a un lugar que está espectacular uno de las cascadas que están aquí más bellas de este estado y pues miren déjenme les muestro poquito aquí para que vean algo de lo que va a ver en este lugar y pues está espectacular bello bellísimo y pues ya un poquito más con esta locura aquí pero bueno ya no les cuento no les digo acompáñame nos vemos ahorita en unos segundos estamos aquí miren qué belleza que espectacular déjenme les muestro poquito lo que es aquí esto miren de este lado pues donde vamos a empezar este recorrido que va a ser hacia este esta parte miren ya les enseño aquí vamos a ir a lo que son estos los upper north falls en este perímetro pues se puede caminar y se puede también andar en bicicleta como pueden ver bueno familia después de haberles mostrado lo que vamos a recorrer pues ya vamos aquí a empezar este que que me va acompañando esta vez pues nada más y nada menos que mi hermano miren hola bueno mira para que te protejes de los dos bueno y después de unos ataques de risa pues ya podemos regresar y pues les estaba comentando es que me andaba cayendo y se me moría de la risa y pues este les comentaba que invité aquí a mi hermana o más bien me invitó ya a conocer estos lugares y pues bueno aquí yo tengo unos lentes para el sol y esas cosas estoy muy contenta de estar el día de hoy con él en este vídeo siempre me encanta convivir con él y pues ahora sí como dice vamos familia a ver que encontramos vamos nos vemos más adelante estamos en el mes de abril en este tiempo como pueden ver todo lo que es la primavera hay muchos arrobielos aquí a los lados el canto de los pajaritos pues ahorita están todos ahora sí que se imaginan la primavera pues qué bello está todo esto pero miren qué belleza todo esto bueno familia pues aquí vemos todavía miren qué belleza qué hermosura miren de este lado pueden apreciar que aquí a un lado va lo que es el río donde caen las cascadas por este lado pues por todos lados hay agua miren qué belleza es una pequeña cascada aquí pueden apreciar hermoso familia pues que más que nada que se puede pedir miren qué belleza una pequeña cascada que cae y pues corre y baja a todo lo que es esto es en boca donde es lo que es el río de este lado pueden ver qué hermoso entra y cruza para este lado hay mucho de estas plantas miren no sé parece que en los países pues allá en méxico también hay esta planta pero en realidad no sé cómo se llama a ver recuerdo que había unas no sé si alguien las había mirado que las tocadas se empezaban a cerrar pero no sé cómo se llama si alguien sabe pues puede dejar el comentario ahí para porque la verdad no recuerdo pero sí sé que hay esas plantas ya pues hasta adelante ya se escucha un poco más lo que es la cascada grande pero miren qué hermosura una belleza esto miren qué lindo y miren aquí el agüito de todo esto y pues parece ser que estamos llegando ya donde está la cascada que es lo más grande vamos a ver ahorita que llegamos adelante bueno familia pues que creen vamos llegando parece que lo logramos estamos llegando ya después de unas cuantas millas aunque no era muy lejos pues miren aquí voy con mi hermana estamos ya un poquito yo ya la estoy viendo espérense a ver ahorita que está hermosísima esta es parece ser como un velo espectacular pero bueno ya no quiero decir más estamos acercando ahorita los voy a enseñar lo que es esta maravilla esta belleza que es este lugar este parque bellísimo pero bueno ya estamos aquí hay una pequeña a un lado estamos llegando a lo que es el norte la zona del norte digamos qué les parece miren qué hermosura qué belleza en ciertas ocasiones pues saben que llueve más y cae más agua y pues se junta más y ahora está un poquito tranquilos pero nos vamos a acercar un poquito más para que vean y apreciar un poco más de cerca bueno familia pues ya estamos aquí casi a lo que es pegado a esta cascada pero miren que les muestro para que vean qué belleza llega hasta aquí la brisa y pues haciendo un poquito frío pero vale la pena miren qué hermosura qué belleza estamos aquí miren me encanta está hermoso y como les digo parece que ahora está un poquito menos el agua pero yo creo que cuando llueve pues sale subir un poco la corriente esto pues como pueden ver aquí esto es que alguien sea capaz de meterse a esta agua porque de verdad si nos acercamos a tocar a la siguiente super helada está super fría pero yo no creo yo pienso que alguien se pueda animar yo por mi parte yo no me animo porque yo soy muy cobarde para eso que es el agua fría pero saben que se me olvidó traer mi termómetro para medir la temperatura pero les aseguro que el agua caliente no está esta agua se siente que está congelada porque es agua pura agua que se deshace de la nieve pues no podemos dejar de pasar esta oportunidad tocar esta agua hermosa lo vamos a dejar un ratito como ven encontramos aquí unos que se animaron y miren el agua está super heladísima pero pues yo creo que no quieren dejar de pasar esta oportunidad pues estas personas vienen de muy lejos y querían tener la toma perfecta como ven ahí van cruzando y sin zapatos como se puede imaginar las piedras resbalosas y pican que valientes que valientes que valor yo no me tomo yo nomas con tocar el agua siento que me congelo todo el cuerpo te hiciste muy bien pues ya vamos aquí dejando este lugar aunque la otra es un poquito más extremo pero bueno vamos a tratar a ver qué pasa esta pues un poco no es muy lejos del del parking a lo mucho sería que una milla como una milla más o menos lo que es una milla no es tanto la diferencia de la otra es que aquella tiene como bajadas y es por eso pues vamos a decir que es un poco más extremo pero no es algo tan tan difícil ¿verdad? eso creemos ahorita que encontramos ojalá que no se nos haga tan difícil lo bueno de esto es que ahora el camino pues como no ha llovido parece que está seco ya ven que algunas veces está pues un poco resbaloso pero ahorita está bien miren qué belleza aquí vamos caminando a lo que es a un costado de lo que es la el río de la cascada que acabamos de dejar allá pero bueno los voy a dejar un poquito para seguir adelante y estar un poquito más de prisa miren qué belleza se ve altísimo esto déjame les muestro parece ser que si esto es peligroso cierto que si no estuviera esto vamos a llegar hasta abajo y tratar vamos a ver qué oh wow miren familia ese pues es el musgo que produce el agua cuando está cayendo aquí todo eso se siente rica eh la verdad les juro que se me antoja tomar esta agua pues saben que como en los ranchos de uno que toma agua así de la que nace y todo esto pues se ve espectacular miren es que bajar por aquí de esto wow qué belleza aquí está un poco angosto cierto que pusieron la defensa aquí para que no se ruede las personas o no se caigan pero es un poco peligroso y aquí pues hay una wow miren qué belleza como se ven esto las formaciones que hace el musgo que se junta en los árboles miren aquí pues un acomodado escaloncitos para que la gente pueda pasar bueno familia ya puede haber caminado otro poquito más que crean pues ya estamos llegando a la otra esta está increíble está espectacular esta cascada con cuidado aquí porque está un poquito van a ver ahorita que llegamos aunque somos chaparros pero tenemos que agacharnos aquí pues está espectacular esto bueno pero miren no sé si alcanzan a escuchar el ruedito pero está bello bellísimo y vamos a hacer un poquito más este recorrido extremo porque vamos a bajar hasta donde está cayendo pero bueno déjenme los muestro ya que termine este a donde hemos llegado esta belleza de cascada aquí pues como pueden ver hay un cierto alrededor aquí que puedes caminar en esta parte o sea pues no sé me da una impresión así como de me imagino de la época de la prehistoria imagínate esto tiene pues ahora sí que millones y millones de años que se ha formado esto aquí están los cintas que si quieren aquí puedes contemplar hola chicos contemplar y tomar por así que un ratito romántico no lo sé tomar sus fotos pero miren estamos por debajo de lo que es la piedra y que hermoso se ve qué belleza la caída del agua se pueden imaginar espero que se pueda apreciar porque aquí como no hay mucha luz está un poquito oscuro el ruido que se escucha es impresionante pero a la vez te da como a mí me da como cierta más tu que oscuro a mí me da una tranquilidad también porque es algo pues te imaginas la naturaleza y estamos ahora sí que por debajo de lo que es el río si pueden apreciar aquí encima está pasando y pues imagínense qué hermoso qué belleza esto que se ha formado aunque la verdad no estoy completamente seguro si se formó solo o lo hicieron porque da la impresión como que ha sido excavado por los humanos y que han hecho esto para la entretención de nosotros la gente pero bueno los voy a dejar poquito ya que está un poquito más abajo los ponemos para que puedan apreciar con nosotros la belleza de esta cascada hermosa como pueden ver familia los voy a llevar aquí para que puedan apreciar un poco más de lo que es la cascada aquí abajo está espectacular pues ya que he llegado déjenme les muestro para que puedan ver qué belleza se ve de aquí de este lugar pueden ver ahí qué hermosura qué espectacular miren esto es lo más cerca que me puedo llegar pero pueden ver para arriba ya se puede ver por todo lo que es por donde uno camina que es toda esta trinchera donde se ve que va la gente para arriba ahí arriba pueden ver hasta arriba aunque se mira un poco oscuro pero miren qué belleza qué hermosura espectacular llega el agua se siente un poco la brisa todo lo que llega pero miren nada más qué hermosura cómo baja esto ya vamos aquí subiendo un poco más ya de regreso está un poco resbaloso podemos caminar con cuidado pero miren lo espectacular de todo esto qué bello y hermoso está aquí me estaba esperando que no podía bajar aquí porque está un poquito peligroso pero yo quería bajar para mostrarles lo que era ahí la cascada bueno dejo un momentito ahora ya llego aquí me reúno mi hermana que me estaba esperando aquí tenía nervios es que es un poco resbaloso porque como cae el agua pero en realidad no es tan peligroso como ustedes pueden ver pareciera ser pero no está peligroso pues trato de hacerlo con mucho cuidado no se lo recomiendo porque es resbaloso pero él ya es un experto yo por eso decidí esperarla acá no es tanto así pero bueno quería que vieran la pues lo hermoso lo bello que está todo esto miren qué belleza qué espectacular bueno familia como ven aquí pues estamos con una familia acabamos de conocer aquí unas personas miren aquí mis amigos van a estar ahí mirando todo esto pero ya ven como ven está todo espectacular este lugar por ahí nos vamos a estar viendo ellos van a estar mirando ahí apoyándonos en nuestro canal también bueno ok nos vamos a hacer un momento más bueno muchas gracias eh gracias adiós a ver para si gustan mirar el video o que esperamos apoyo hasta luego gracias un placer gracias pues como ven familia ya vamos aquí de regreso ahora viene lo mero bueno la subida ahora viene lo mero bueno eso si la subida pero no no es nada no es tan lejos de lo bueno empezar aquí lo que es el recorrido de la subida pero vale la pena la verdad que si esta cascada estaba espectacular aunque pues yo entiendo que en video casi no se puede apreciar pero en persona te lo recomiendo familia si alguna vez llegan a venir a Oregon o para las personas que ven aquí en este estado pues este es imagino que la mayoría han de conocer este lugar pues hasta ahora si que si espectacular super sensacional y pues bueno lo voy a dejar un ratito porque nosotros vamos a empezar nuestra travesía de regreso enséñales lo que vamos a subir pero miren un poquito lo que vamos a subir son como unos 500 escalones no no es cierto pero bueno pareciera ser que si pero bueno nos dejamos un poquito más adelante bueno familia pues que les cuento que mi hermana acaba de proponer aquí un reto que el que suba más rápido o el que llegue hasta arriba le va a tocar pagar las palomitas del cine y ya saben que como muchas palomitas porque me encantan la verdad no se en que me acabo de meter porque fíjense cuantas escaleras son y queremos ir a ver las nuevas movie a ver quien gana eh cual es la movie que vamos a subir la nueva película de Dangers entonces esta listo? esta listo saber que porque yo estoy un poco cansado también pero bueno a ver vamos voy a poner la cámara y nos vamos arriba una, dos, tres vamos a ver esta va genial hermoso ese lugar en unas partes se ve como un poco como entre azul y verde el agua a que crees que se vea? pues eso se ve me imagino que es de lo que cierto que ese color se lo da el agua que se derrite de las nieves tengo entendido porque la mayoría de los lugares donde hay mucha nieve y se derrite tiende a formar el color del agua azul esta bellisimo miren vamos a caminar por este poquito vamos ah pero miren que belleza espectacular aquí aunque saben que? pues la verdad que estos lugares dicen que no pueden caminar hasta este lugar porque en temporadas de lluvias fuertes o corrientes altas pues aquí esta peligroso esta redaloso y te puede llevar el agua y este rio es lo que forma la cascada que miramos hace un momento allá atrás entonces pues lo hacemos con cuidado porque como pueden ver pues ahorita esta seco aquí llegamos hasta este punto no lleva mucha corriente el agua como pueden ver es con cuidado no estamos arriesgandonos ni mucho menos y pues respetamos los anuncios pero quería mostrarles nada mas que belleza mostrarles para que puedan apreciar pero miren que había pero bueno vamos a seguir al otro lugar tratar de llegar a la otra cascada popular de este parque y pues bueno los voy a dejar un ratito y nos vemos ya en el otro punto bueno familia pues llevamos aquí a la otra parte donde esta la otra cascada por este lado pues se ve que se puede ir con bicicleta y acceso para personas que vienen en silla de ruedas hasta cierto punto donde pueden llegar y como ya les había explicado que este parque esta compuesto de 10 cascadas pues esta es la tercera que vamos viendo es el tercero que vamos a recorrer aquí a un lado va el rio y es mi cascada favorita así que estoy super emocionado y pues yo que tambien me muero por ganas de verla pues a ver pero bueno yo vivo aqui en oregon y de verdad que la he visto varias veces y nunca me enfado asi que estoy emocionada tambien de verla pues imagines en quien se va enfadar de ver esta belleza de parque y todo esto por cierto hay llaves para tomar agua potable aqui hay baño pero bueno lo voy a dejar nos vemos ahorita mas adelante cuando lleguemos a la cascada bueno familia ya hemos llegado a la famosisima y espectacular cascada pero miren dejen les muestro la caida miren que belleza que espectacular pues vamos a caminar por todo lo que es este caminito llegar alla abajo subir para este lado aqui hay un camino podemos ir alla y bajar para mostrarles de abajo la belleza de esta cascada nos vemos un poquito mas adelante aqui un poco ya listos para llegar un poco excited para llegar hasta abajo nos vemos adelante bueno familia estamos llegando aqui a una de las cascadas mas populares pues cierto que vamos a pasar ahora si que por atras de de lo que es la cascada tomar la experiencia la energia de esta cascada bueno familia ya vamos aqui estamos llegando esta sintiendo ya la brisa friecito miren se alcanzan a ver distinguir que se mira la brisa y aqui pues ya se mira un poco mas pero miren dejen les muestro que belleza miren pero miren la belleza de esta cascada que hermoso pues aunque en video pues ya saben no se mira mucho pero en persona es impresionante miren que belleza y tambien en la temporada como de lluvias que he visto que tiene mas corriente de agua y pues ya se imaginaran como como se ve cuando uno esta pasando es una brisa muchísima brisa que hay sales mojadisimo de ahi se me puede imaginar si ahorita estaba un poquito ahi ya si no pasas rapido te quedas un buen rato ahi pues te mojas bueno a ver que que encontramos mas aqui os voy a dejar un momentito mientras disfrutamos y tomar las fotos aqui a un lado bueno familia aqui miren atrevi a meterme aqui a un pedacito a una parte de este lado ya recorri lo que fue toda esta parte aqui este caminito aqui por abajo de este caminamos para aca llegamos todo esto bajamos y pues llegue aqui pero miren que hermosisimo esto pues definitivamente es espectacular ahora pues no hay mucha corriente esto no es tan peligroso pero esta bellisimo aqui aqui hay unos cuantos muchachos atrevidos tambien que estan tomando sus fotos ven por ahi esta bello bellisimo todo esto como ven aqui ahi esta mi hermana esperandome que no se quiera arriesgar a venir para aca pero bueno bueno llegamos aqui de regreso y pues miren miren lo que esta aqui es esto es un pacman miren mister pacman keep or rehide solo tienes que parece ser como un juego supuestamente lo tienes que llevartelo o esconderlo o volver a dejar pues no se lo vamos a dejar pero ahora lo vamos a poner en otro lugar este va a ser su nuevo lugar a ver quien lo encuentra bueno como ven ya estamos casi llegando aqui lo que es hasta arriba de lo que puede la cascada que caminamos aunque no es muy lejos pero como es subida y todo esto pues es un poquito mas dificil y se hace un poco mas de esfuerzo pero vale la pena la verdad que lo que vimos ahí abajo definitivamente si en video se puede apreciar imagínense en lo que es aqui en la vida real o aqui enfrente de esto mismo pero bueno estamos ya aqui lo que es hasta arriba esta el el estacionamiento y pues dejeme les muestro una vez mas de lo que fuimos alla abajo bueno familia pues hemos llegado al final de esta aventura y mil gracias hermana por haberme acompañado y yo estoy super contenta de haberte acompañado en una de tus aventuras ya me moria de ganas por estar aqui y recuerden que yo fui la que gane en la carrera de las escaleras y en este momento nos vamos a ir a ver la movie de Avengers por ahi para los que no lo han visto pues nosotros lo vamos a ver por ustedes y para los que ya la vieron pues ahi nos dejan un comentario para saber que tal estuvo y a los amigos que conocimos en este recorrido gracias por compartir un momento con nosotros por favor dejan un comentario por ahi para saber que estuvieron ahi con nosotros en la aventura y pues bueno nos vemos hasta la proxima hasta la vista baby